Mauricio, te sacaste rápidamente la duda de aquella de que el Curbón tuviera mucho aceite, ¿no? Felicitaciones por lo hecho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitar a Agustín y a Julián por sus clasificaciones. Obviamente a todo mi equipo, a todo el LSA Racing, a Coco, a Alfino Gilemo, a Alejandro Agrofa en los motores. Una gran tarea nuestra. Sí, salimos rápido. Quería hacer la vuelta atrás de Agustín. Apenas sale Agustín, salgo ya atrás, pegadito. ¿Se levantó? Sí, cuando abrimos la vuelta pensé que la iba a seguir. Abrimos la vuelta y levanta en plena recta y, bueno, obviamente quedo solo. Lógicamente, capaz que yo hubiera hecho lo mismo. Quedo solo dando la vuelta y eso obviamente creo que me perjudicó un poquito. El parcial malo nuestro fue particularmente el de recta. Entiendo que el resto lo hizo en succión. Pero, bueno, me sorprendió para bien el auto. Un ritmo realmente muy bueno. Mucha velocidad en los lugares rápidos. Así que contento, contento por lo que se viene mostrando desde La Plata, ya que estamos funcionando muy bien. Y hoy lo volvemos a ratificar. Así que, bueno, ojalá que mañana podamos seguir en los puestos de adelante y pelear por la carrera. Ya lo decías que fines del año anterior quizás no han resultado, pero que habían tenido una buena evolución. Aquí queda marcado la contundencia en La Plata y también lo tiran en Buenos Aires y va bien el auto. Sí, sí, sí. Donde lo tiramos el auto funciona bien. Por ahora, por lo menos, ¿no? Así que contento. Sin duda es la gran tarea de todo el LCA Racing, de los chicos que trabajan en el auto, de Nano, de Luru, de Coco, de, como dije, de Alejandro Garófalo. De todos los que hacen parte de este equipo que me entregan un medio mecánico increíble que me permite ser rápido cada vez que salgo pista. ¿Quedan dudas para lo que será el recorrido o pudiste probar en el entrenamiento o algo para ver cómo va en el ritmo el auto? Probamos el ritmo, sí. Funcionó bien, funcionó bien. No es un circuito que desgaste mucho los autos en general. Pero bueno, sin duda el que tenga mejor ritmo mañana va a sacar rédito. Esperemos ser nosotros y que podamos pelear por la carrera. Gracias, Mauricio. Felicitaciones. Gracias y un saludo a toda la gente de la hinchada de Ford. El testimonio de Mauricio Lambiri.